Yo creo que cuando pasan los años la memoria también es caprichosa, ¿no? Y entonces quien ha sido actor principal, y Zapatero desde luego lo ha sido en la cuestión catalana en los años en que fue presidente, con su mejor voluntad, aunque yo creo que con un resultado manifiestamente mejorable, Zapatero que fue tan actor protagonista, yo creo que tiene una memoria un poco, no voluntariamente, pero creo que con el paso de los años ha ido reconstruyendo lo que sucedió. Y a lo mejor yo, que no fui actor principal porque no lo soy en nada, tengo un recuerdo distinto que coincide un poco más, me da la impresión en algunas cosas con la hemeroteca, ¿no? Con lo que realmente sucedió. Y por eso siempre tenemos este cruce de opiniones respecto de lo que pasó realmente y no pasó. Porque yo sí sostengo, déjame que lo diga, que ha ido calando con el paso de los años una versión que yo creo que es un poco distorsionada de lo que sucedió con la sentencia del año 2010.